Rivera va al centro de Pérez Guedes, Rivera a gol, 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 de Universitario pasó Pérez Guedes, de Universitario Deportes Pérez Guedes del costado y el centro para el otro mediocampista central, todas que se entienden, no llegó al centro directo, hubo un cabezazo al medio de la acción, que bien pasó Pérez Guedes de la termina, Calcaterra de cabeza para poner el empate por ahora en el campeón en el 36, cabezazo limpio de Calcaterra, partido durísimo para Universitario y para Suyana, tiene de todo por ahora para lo importante que tiene goles, Suyana 1.